En Night Show, especialistas secundarios. Ángel, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Yo supongo que ya empezáis aquí la gente del público y en sus casas a notar el frío. ¿De la medianoche? Un frío... ¿De junio? Que no sabes muy... ¿El frío frío de junio en Barcelona? Exactamente. De noche, sí, sí. Ese frío sahariano. Exactamente. Un frío seco, frío seco que empieza a inundar más que vuestra piel, vuestros corazones y sobre todo vuestra mente. Sube música. ¿Qué dominio tienes del medio radiofónico, Ángel? La loca está cantando. Amigos, quisiera antes de empezar con nuestra sección del miedo agradecer a nuestro patrocinador que es Crucifijos Montijos, los mejores crucifijos españoles para hacer siempre posible este espacio y este sueño. Gracias, Crucifijos. Ángel, traes a alguien, ¿verdad? Sí. Todo tuyo, Ángel. Bienvenidos a Fenómenos Paranormales y al mundo de lo desconocido en general, al miedo pelón y hoy vamos a hablar de exorcismos y lo vamos a hacer con un exorcista, él se llama el Padre Connery y que es un nombre muy guay, por cierto, Padre Connery. Buenas noches, pues sí, a mí también me vale un montón, es la suerte que tengo. El Padre Connery es quizás el exorcizador más laureado de planeta. Bueno, ahí están las cifras, 75 de 75, me llaman el Máquina. El Máquina. No ha salido bien, tengo que decir que el diablo se ha escapado. Ostras, ¿y nadie sabe qué ha pasado? Por favor, no hagamos bromas con esto, que todo es muy serio. O sea, el último diablo que se escapó, pues hace más de 30 años, tuvo consecuencias funestas para la cultura de este país. O sea, le recuerdo que Miguel Bosé hizo una canción sobre el tema, le tengo que recordar. No recordemos esos momentos, Miguel Bosé y su canción El Diablo, Don Diablo se ha escapado. No recordemos eso. A ver, el exorcismo, esto, ¿cómo funciona Padre Connery? Bueno, pues una vez que hemos extraído el diablo de dentro de la persona, una vez que está el diablo fuera, lo metemos en una bolsa, una bolsa con asa, le hacemos un nudo doble y en un mensajero lo enviamos ahí al Vaticano. Y este sería un poquito el protocolo, pero ocurre que a veces la bolsa, pues a lo mejor esta bolsa de la que estamos hablando, donde guardamos el demonio, pues tiene un agujero. Tiene un agujero, porque ya sabe usted cómo son estas bolsas del Lidl, que te valen cinco décimos, pero al final las bolsas del Lidl… Paremos un momento aquí, paramos un momento, Carmen, paramos, subimos de tema de música. Yo no me llamo Carmen, me llamo… Padre Connery. Yo le llamo Carmen a todo el mundo. Vamos a reflexionar, tenemos un diablo extraído de una persona… Efectivamente. ¿Vale? Lo hemos puesto en una bolsa, lamentablemente, del Lidl… El protocolo. Con un agujero… Laps. Y ese diablo se puede haber escapado. Sí. ¿Qué cree usted ahora, Padre Connery, que puede pasar? Bueno… ¿Dónde se puede haber metido ese diablo escapado por el agujerito de una bolsa del Lidl? Pues lamentablemente no lo sabemos, pero hay que encontrarlo, porque si se entera Miguel José, pues es muy probable que esté en estos momentos poscomponiendo otra canción. Vamos a parar aquí, Padre Connery, porque tenemos una llamada, no sabemos si de más allá, si de más aquí, del mal, del demoniado… ¿De dónde vive el demonio? ¿En el infierno? De Veles Málaga. Vamos a saludarlo. Hola, buenas tardes, buenas noches, perdón. ¿Quién es? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Permiten que interrumpa un poquito la emisión del espacio, pero me gustaría que escucharan atentamente a ver qué les parece, lo que tengo. Diablo, oh, oh, Diablo, me coge, me estira, me muerde, Diablo… ¡Jesucristo salvador, es Miguel Bosé! ¡Sí, es Miguel Bosé! Ya ha empezado a componer, ¿qué le había dicho? ¿Qué le decía? Sí, sí, estoy trabajando ya en la nueva canción del Diablo, más acorde con mi estilo más actual, que es más maduro, más oscuro, menos moñas, ¿no? Que en su momento Diablo, tu rabo, me coge, me tira. Escucha, Miguel, por favor, por favor, danos más tiempo a los exorcismos. Cistas, danos más tiempo, por favor, solo te pedimos un poquito más de tiempo. Tenéis 24 horas. ¡Joder! Si en ese tiempo no habéis encontrado al Diablo, envío la canción a las 40 principales. Tic-tac, tic-tac. ¡Madre de Dios! El reloj corre, Diablo. ¡Qué miedo, por Dios! Diablo, me coge, me tira, me abraza, me abraza, me abraza. Oye, Miguel, si el padre con él lo encuentra, ¿no harás la canción, Miguel? Por supuesto, el papito es un tío de palabra. Ah, vale. ¿Vale? Haré un dúo con el canto del loco. Vale. ¿Quién es el del canto del loco? No sé cómo se llama. ¿El pescado o el otro? No, el pescado es el del... No, pero el otro, el cantante. ¡Joder! El pescado cantante, ¿eh? Yo qué sé. ¿El rubio? No, el cantante. ¿Cómo se llama el cantante del canto del loco? El del canto del loco. Pues con ese haré un dúo. Vale. Joder, no sé, me lo han dicho de la productora. Dios nos coja confiados. Bueno, adiós, Miguel Bocé. Adiós. El reloj corre, tic-tac. Que sí, que ya voy, que ya voy. Y hasta aquí la entrevista patrocinada por Crucifijos Montijos, los mejores crucifijos. 100% españoles. Gracias, Padre Conedi. A ustedes. Muy bien. Y ahora vamos con unos anuncios de compra, venta y alquiler de objetos paranormales de una sección muy interesante para todos los amantes de lo misterioso. Y abrimos el tablón paranormal de la mano de Carmen, mi mujer. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Anca? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un aplauso, va, Carmen, lo estás pidiendo. Carmen, trae ese anuncio. ¿No te ha dado tiempo a ponerte a peluca, tú? Es verdad, no llevo peluca. Bueno, Gabriel de Salamanca vende una foto. Dice, terrorífica foto de mi abuela materna en el Dragon Can. Es un primer plano de mitad tamellada. Ideal para poner en la entrada de la casa para ahuyentar malos espíritus y ladrones también. Puedes reforzar si quieres la imagen poniendo debajo de la foto. Cuidado con el perro. 100% fiable. Vale. Bueno, Carmen, ¿qué más? Creo que tenemos tiempo para otro anuncio. Pues Teresa de Castro Urdiales alquila una habitación con posesión poltergeist. Tremendo, Carmen, con posesión poltergeist. ¿Poltergeist aquí en Castro Urdiales? En Castro Urdiales. Es perfecta para estudiantes ya que no necesitarán tenerla desordenada. El fenómeno se encarga de poner las patas arriba cada cuarto de hora más o menos. La habitación es también un picadero estupendo ya que cuando se produce el fenómeno poltergeist, el techo se levanta y se ven las estrellas. Y se mueve mucho la cama arriba y abajo. Y esto a la hora del fornicio pues está muy buscado. ¿Llamad poltergeist? ¿Es poltergeist el fenómeno? ¿O es...? No, no, hetero y gay. Para todos. Último anuncio, Carmen, adelante. Francisco de Granoyes dice, me he roto una pierna mirando un campeonato de ajedrez. Así que por motivos de baja laboral alquilo mi cortapizzas bendecido anti vampiros. ¡Cortapizzas bendecido anti vampiros! Carmen, eso es extraordinario. Nunca había oído hablar de ellos, pero suena muy útil. Suena muy útil. Porque eres más antiguo que las sombreas, Ángeles. Ahora ya no sé, ya va a lo de clavar una estaca en el vampiro. ¿Ah, no? ¿Qué es eso? No, ahora se le corta con un cortapizzas bendecido. Así a porciones, porque así no andan luego. ¿Sabes? Ahora los vampiros ya no se les clava. Eso lo hacían van Helsing. Ahora actualmente es un cortapizzas. Claro, porque se levanta el vampiro y ¿qué? Un cortapizzas bendecido. Cortapizzas bendecido, perfecto. Muy bien, Carmen, con este anuncio ya os ponéis en contacto con la sección Fenómenos Parámonos. He encargado paella en el McDonald's, ¿eh? Vamos pa' allá. ¡En el McDonald's otra vez! Te digo que prefiero la del aeropuerto. ¿Es donde la hacen buena? A mi caso. Vale. Bueno, gracias, Carmen. Nos despedimos con mucho miedo, pero continúa después de la alma. Adiós.